La cuadra ducea durante mucho tiempo, pues resulta que Varano esa voladora va a correr el domingo y va a ser la última vez que entrene. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que la última vez que entrene sea esta. Yo creo que se la ha ganado, se la ha merecido, son muchos años de profesión y era el momento oportuno. Yo creo que los caballos están triunfando, los caballos están corriendo muy bien, la preparación está perfecta. Y es el momento que salga un poco casi casi a hombros. Eso es lo que te iba a decir, destacamos el momento en el que lo deja porque la cuadra está francamente bien, ¿verdad? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que es un problema de que los años que hay que disfrutar también la vida, no solo es trabajar. Y yo creo que tiene que hacerlo, la cuadra está perfecta, yo estoy muy contento, no solamente ahora, durante muchos años. Isidoro es muy amigo mío hace muchísimos años y nos llevamos muy bien y creo que esto quede muy claro, que es una decisión totalmente consensuada y que él tiene que descansar ya. Bueno Jesús, y ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el entrenador de la cuadra? Pues Alberto Carrasco. Alberto Carrasco se va a hacer el planto con todos los caballos, he estado meditando en este tiempo porque la decisión de la retirada de Isidoro no ha sido de la noche a la mañana, sino llevamos ya tiempo dándole vueltas y planeando. Yo pensaba, pensaba mover los caballos de alguna forma, al final yo con Alberto también he tenido caballos mucho tiempo, también creo que es un gran preparador, sobre todo una persona muy honrada, con esto que los demás no lo sean, pero vamos, es una persona que yo le tengo bastante aprecio, y no vamos a mover los caballos de la cuadra, que es lo que yo pretendía, y entonces pues vamos a continuar en la misma cuadra, porque a mitad de temporada mover los caballos nunca es bueno, vamos a continuar así y Alberto se va a hacer cargo para el lunes de todos los caballos. ¿Incluido Diego Valor, lógicamente? Bien, vamos a ver, sí, Diego Valor también, solamente hay una excepción que hemos hecho antes, Diego Valor lo hemos matriculado en una carrera en San Club, si el caballo al final corremos en San Club, ese caballo va a figurar a nombre sidora todavía, es la única excepción. Bueno, eso es un bonito detalle, quizás solamente como corresponderle a un trabajo que él ha realizado. Bueno, lógicamente sí, no es normal, se lo merece, pero independientemente lo disfruta, porque el problema de jubilarse aquí no lo digo jubilarse en una oficina donde tiras el bolígrafo y al día siguiente te vas. Esto es una vida, este hombre lleva aquí, pues lleva más de 55 años trabajando en esto, y claro, evidentemente, pues es un poco muy sentimental. Si el caballo decidimos correr en Francia, cosa que no tenemos nada claro, hay que esperar las matrículas, una vez que eso, el caballo figura a Isidore y será su último día que figura como preparador. Si no lo decidimos correr, las matrículas son el martes, el martes lo sabremos si corremos o no corremos. Bueno, pues muchísima suerte Jesús, también para vosotros, que inicies otra nueva, una nueva etapa, podríamos decir, porque bueno, hay cambios y todo eso se reflejará también en la pista, ¿no? Esperemos que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, quédate con nosotros, vamos a despedir contigo Jesús. Gracias.